Con este saludo me uno a las celebraciones por el aniversario número 26 de TIENES, una empresa multinacional de venta directa al cuidado de la salud, comprometida con el desarrollo social y la dinamización de la economía de muchas familias ecuatorianas. Los felicito y los motivo a seguir siendo la inspiración de muchos emprendedores en todo el mundo. ¡Feliz aniversario!